Verán, se cumplen 10 años de la ley nacional que prohibió fumar en todos los espacios públicos cerrados. El gobierno prepara ahora un nuevo texto que pretende ser más estricto al hilo de las restricciones para fumar que ha dejado la pandemia. A pesar de las leyes, en España aún fuma casi un tercio de la población. Alarmados ante la cifra de muertos por COVID en nuestro país, que se acerca ya a los 50.000, hay que recordar que ese mismo número de fallecidos es el que se cobra cada año el tabaco en España. Hace ahora una década desde que se prohibió fumar en espacios públicos cerrados, un endurecimiento de la ley del 2005 que creó polémica, pero al que los fumadores se acostumbraron y que los no fumadores agradecieron. Bares, discotecas y centros de trabajo quedaban libres de humos. Hoy, con los nuevos dispositivos en el mercado, la cifra de adictos a la nicotina ha vuelto a subir, situándose casi en un 30% de la población adulta, con la incorporación de muchos jóvenes. El gobierno trabaja ya en un borrador para volver a poner freno a un hábito que se cobra en nuestro país el 13% de los fallecidos. Decidí el día 1 de noviembre levantarme y decir, pues voy a intentar dejar de fumar. Me lo quito de la cabeza, dirijo la atención para otros sitios y se me olvida. De momento estoy consiguiendo que fumen delante mía y no me importa. Cada día sin coger un cigarro es un auténtico triunfo. Un peldaño más en esa cuenta que internamente lleva cada fumador, sobre todo el que lo ha intentado varias veces. Aunque ella lo ha conseguido sin ayuda médica, no es lo habitual. Las consultas son una herramienta importante, pero este año los neumólogos han estado sobrecargados de trabajo. La pandemia lo ha puesto todo patas arriba. Intentamos realizar consultas que sean menos invasivas, es decir, consultas a distancia, bien telefónica, con vídeo, etc. El objetivo principal es garantizar el seguimiento de las personas que ahora mismo están en tratamiento de su tabaquismo y favorecer el que personas que quieran dejar de fumar puedan tener ese tratamiento. Debería de haber consultas de deshabituación tabáquica en todos los centros de salud y también en todos los hospitales. Es fundamental para la deshabituación el seguimiento y decirles cómo deben de hacerlo y a qué se van a enfrentar. El doctor Arenas ve a diario a sus pacientes enfermos de COVID, un virus que, como se comprueba, puede ser letal en fumadores de todas las edades. En España se empieza a fumar a los 14 años. Es difícil desmarcarse del grupo. El tabaco siempre ha estado de moda entre los jóvenes. Siempre ha sido un mecanismo de socialización y eso también forma parte de la dependencia que produce el tabaco. Eso no ha cambiado con los años. Pero estos chavales de hoy han crecido ajenos a la gran polémica que trajo en 2005 la primera ley y antitabaco. Obligaba, por ejemplo, a separar espacios para fumadores dentro de los locales grandes. Se hicieron inversiones importantes de los negocios de hostelería que desgraciadamente después no se dieron para nada. Inversiones en extracciones, inversiones en terrazas, aproximadamente unos 14 o 15 mil euros invertimos nosotros. José Luis recuerda cómo hace 15 años se habilitaron en su restaurante salones aislados para fumadores con un potente sistema de extracción de aire. En otros salones tienen unas ventanas que son de estas de techo y las automatizamos para poder abrirlas y cerrarlas con más facilidad. Los aires acondicionados nuestros, que tienen un sistema de... es como un ventilador y lo que hacen es echar el humo fuera. Entonces lo tuvimos que modificar también. Este negocio familiar, con amplios espacios, se lo podía permitir, pero en locales pequeños la norma no podía aplicarse y se seguía fumando. La ley del 2005 pronto se quedó corta. Primero el Estado puso unas normativas para que dentro del mismo local que resumiera un... tenía que tener mínimo 150 metros cuadrados. Entonces había un espacio con renovación de aire muy importante, aislado del resto, para que puedan fumar. Eso duró poco tiempo porque después decidieron que en ningún sitio del local se podían fumar. Entonces esas inversiones fueron a la basura. Así pues, el 2 de enero del 2011, entró en vigor un endurecimiento de las medidas. De tal manera que quedaban libres de humos todos los espacios públicos cerrados. Es decir, centros de trabajo, hospitales, colegios, hoteles, aeropuertos, bingos, casinos y por supuesto, bares y restaurantes. A pesar de que muchos se resistieron intentando burlar la ley con la creación de club de fumadores. Se acabó encender un pitillo en cualquier sitio, solo quedaba la calle. Salían cada vez más gente a fumar, muchísima gente. Tú ibas a tomar nota una mesa y había de 10, había 6 levantados fumando. Que eso ha ido cambiando poco a poco. Yo recuerdo hace 10 años que lo intenté con más angustia porque eso, porque no se podía fumar en los sitios cerrados y el hecho de salirte a la calle a fumar en épocas de invierno, de lluvia y me he visto mal. La ley ha sido fundamental, no solamente para disminuir el consumo, sino para salvaguardar aquellas personas que no fuman del aire contaminado del humo del tabaco. 600.000 personas consiguieron dejarlo. Y justo en aquel momento, cuando se estrechaba el cerco en torno a la población fumadora, se creó la Mesa del Tabaco, para defender los intereses del sector. Casi 50.000 personas, desde agricultores a los distribuidores de máquinas expendedoras, viven de este negocio, que supone una ganancia para el Estado de 9.000 millones de euros al año. Toda una cadena que convierte al país en uno de los principales productores, pero también y debido al bajo precio de la cajetilla en el estanco de Europa. La ausencia total de turismo que ha habido en España se ha reflejado también en una disminución en las ventas de cigarrillos. Según datos del Comisionado para el Mercado de Tabaco, las ventas de cigarrillos han caído en zonas turísticas en torno a un 40%. Porque para el fumador no hay mejor souvenir que llevarse un cartón casi a la mitad del precio que paga en su país. ¿Supone eso que España se queda atrás en la lucha antitabaco? Desde 2010 hacia aquí no ha habido ni más campañas de prevención prácticamente, no ha habido avances legales. La industria y los hosteleros han buscado recovecos para incumplir la ley sistemáticamente. Entonces lo que hemos experimentado desde 2010 para acá es un retroceso brutal que nos ha puesto a la cola de Europa cuando estábamos a la cabeza. Subir el precio de la cajetilla parece ser la iniciativa más disuasoria. Pero, ¿es verdaderamente así o se buscan mercados alternativos? La anterior crisis económica hizo que se desarrollase el contrabando tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Y es importante que concienciemos a todos los ciudadanos que hay detrás de una cajetilla de contrabando. Aquí en Andalucía se multiplicaron y llegamos a tener unos niveles de contrabando del 50%. Eso significa que la mitad de los fumadores de Andalucía fumaban tabaco de contrabando. El problema está que las cajetillas de contrabando no tienen ningún control sanitario. ¿Y qué pasa? Que se compran tabacos que los niveles de nicotina alquitrán están altísimos. Trabajar en la prevención con menores está también en la hoja de ruta del plan para acabar con el tabaquismo, que no ha cambiado mucho desde 2011. La gran diferencia es que ahora el mercado se ha diversificado con productos que parecen más inofensivos. Y la polémica vuelve a estar servida. Las grandes tabaqueras están sacando productos de bajo riesgo, riesgo reducido, para aquellos consumidores que quieran fumar quizás de otra manera distinta. De ninguna manera esos productos son menos dañinos y no ayudan a dejar de fumar. Y ahora otra vez los jóvenes son el foco de atención de la industria tabaquera y es donde parece que está aumentando el consumo. Al combustionar, se quema y se crea una serie de tóxicos que esto te lo evita. En los 13.000 estancos españoles se ofertan de manera regulada hasta 300 marcas de tabaco, grabadas con un 80% de impuestos. Pero también hay cigarrillos electrónicos, dispositivos de tabaco calentado, vapers y cachimbas. Un mundo de colores y sabores para atraer a nuevos públicos. Los estancos somos los que mejor conocemos al fumador porque llevamos toda la vida tratando con él y sabemos las necesidades que tiene el fumador. La nueva ley, yo creo que se debe de reflejar claramente que todos son productos derivados del tabaco, generan adicción y producen enfermedades que pueden ser crónicas, igual que el cigarrillo normal. Nos pueden utilizar cachimbas y compartir cachimbas, incluso no solamente las boquillas, lo que es la manguera muchas veces nosotros le decimos a esto, intentad tener cada uno vuestra cachimba. La regulación de este tipo de dispositivos es una de las nuevas medidas que se incluirán en la próxima ley antitabaco, que casi con toda probabilidad dejará las terrazas libres de humo, algo para lo que ya se han recogido 100.000 firmas. La hostelería tiene sus reservas. El tabaco conlleva copa. Si no hay tabaco, no hay tantas copas, no hay sobremesa. Para fumar en una terraza tiene que haber un distanciamiento de dos metros, incluso en la misma mesa entre los comensales. Hay muchos hosteleros que han tomado la medida de prohibir fumar en las terrazas. ¿Por qué? Porque es complicado decirle a un cliente, perdón usted, tiene que separarse dos metros de su compañero para poder fumar. Porque tú no comes a dos metros de con quien tú vienes a comer. Entonces, ¿qué pusimos? Pues pusimos prohibido fumar y la gente, la verdad, la clientela, lo lleva estupendamente. Muchos te lo agradecen más. La aparición en la hostelería, para si queremos que baje el número de fondos, tiene que ser total, tanto en el interior como en el exterior. En Andalucía hay 55.000 negocios de hostelería, un sector que mueve 275.000 puestos de trabajo y que supone el 10% de nuestro Producto Interior Bruto. Son locales asociados al ocio y, por lo tanto, al cigarrillo. Quien tiene sitio, tiene su terraza, pero no todas cumplen con la ley. Siempre tiene que haber dos partes abiertas, o sea, puedes tener el techo y un lateral, pero ya tienes una ventilación. Pero lo normal es que tengas solamente la parte del techo, que es una terraza con su toldo. Vigilar eso es muy difícil, porque esos toldos se quitan y se ponen en un minuto. Incluso ahora mismo ya han tenido estructuras que las recogen y se las llevan por la noche. Son lo que nosotros llamamos terrazas fantasmas. El tabaquismo es considerado una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud. Puede ser causa de muerte, pero antes, para el fumador y para los que le rodean, se puede convertir en fuente de numerosos daños colaterales. La gente que enferma por enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco, pues deja de trabajar, tiene problemas, tiene que acudir a tratamientos, causa un quebrantamiento general, no solo en su persona, sino en todos los que le rodean y le quieren. Siete de cada diez fumadores quieren dejarlo. Y pensando en ellos, desde enero del 2020 la sanidad pública se hace cargo de la medicación necesaria. Hemos avanzado mucho cuando desde enero se autorizó la financiación de medicamentos para dejar de fumar, pero la otra pata que nos falta es el seguimiento de los pacientes que van a hacer un intento para dejar de fumar. Se financia un tratamiento anual en personas que han hecho intentos previos para dejar de fumar, sobre todo en el último año, y que tienen una dependencia alta por la nicotina. Pensamos que los pasos que se dan hacia adelante y que son buenos, como son los que se están dando en el terreno del tabaquismo, es muy difícil o imposible que se den marcha atrás porque la gente lo ve, lo nota, lo disfruta en su calidad de vida y ve los beneficios rápidamente. Ha sido un año difícil para esas personas que comenzaron este 2020 motivadas para dejar de fumar. Las cifras no son alentadoras y en la actualidad prácticamente uno de cada tres españoles reconoce que es adicto al tabaco en cualquiera de sus presentaciones. Esto oscila un poquito entre provincias, entre la que menos sería Málaga con un 24% y la que más Cádiz con un 32%. El ambicioso plan que han diseñado las asociaciones de no fumadores comienza por atajar la entrada de nuevos consumidores, de tal forma que para dentro de 10 años el porcentaje haya bajado del 30 al 5%. Hay que prohibir fumar en los coches, hay que prohibir fumar en las playas, en cualquier sitio que haya aglomeraciones, en las colas, en los sitios deportivos, en los parques. Una de cada cuatro playas está ya libre de humos, una decisión que toman los ayuntamientos, pero además estudia prohibir las máquinas expendedoras y crear las cajetillas genéricas. Medidas que ya han dado resultado en otros países. Soñamos con que llegue esa primera generación de personas no fumadoras, pero somos muy conscientes de que el tabaco también tiene detrás una industria muy potente y que está constantemente innovando y gastando miles de millones para fabricar nuevos productos. La última propuesta de los activistas antitabaco para que el cese del tabaquismo sea definitivo es marcar un punto de no retorno. Y que los nacidos a partir del año 2007, es decir, los chavales que hoy tienen 13 años o menos, cuando alcancen la mayoría de edad tengan el acceso prohibido a los estancos. Esto parece una fantasía, pero ya hay países europeos que tienen este proyecto. Es el proyecto de fin de juego. La única forma de acabar con el tabaco es poniendo un punto final. Se conseguiría así la primera generación libre de tabaco. ¿Realidad o utopía? Es prohibido fumar, pues el fuego puede pegar, pero un día en la calle vi su mirar.